¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a Soto Milena Por favor permanecan sentados y con el cinturón de seguridad de los trabajadores que se apague la señal de cinturones Los dispositivos más grandes o ordenadores deberán estar apagados y asegurados Tienen cuidado al abrir el compartimento superior y ante la incidencia de comprar y que no olviden nada a bordo Ha sido un placer acompañarme durante el vuelo, gracias por confiar en mi área personal del propio